A Dios, a mí me llamó supuestamente mi hermana, que hackearon su número, y ella supuestamente me llamó de su número y me dijeron, ella me dijo, hermana, hágame el favor que tengo un problema serio, ya ves que me puede prestar 5000 pesos. Ella y yo ya habíamos tenido una conversación de un dulce que yo iba a buscar el sábado, y así me dijeron, el sábado cuando usted venga a buscar el dulce, yo se lo devuelvo para atrás junto con los réditos, y le dije, está bien, hermana, cuando llegué, al otro día, me llaman otra vez, me dice que le mande tres mil manos, yo me encontré raro porque mi hermana no coge dinero así, y llamé a mi otra hermana, y le dije que le pasaba, y me dijo ella, no, eso es porque le hackearon el número a ella, y están pidiendo dinero, o sea, que a mí no me hacía nada más que me han pedido dinero, le ha pedido más personas, pero, como ella y yo habíamos hablado del dulce, y de varias cosas más, eso quedó grabado y hackeado en mi teléfono de ella, y por eso yo se lo envié, si no, yo no lo había enviado ese dinero, no es por los cinco mil pesos, los cinco mil pesos no son nada, pero también como ponen cinco mil, me había pedido pedir más, y yo se lo había mandado, que vienen de ese cuartel aquí, a poner la querella, no tanto por los cinco mil pesos, sino para que no le pase a más personas, que te sería la persona entonces, que le mande, que le mandara, yo entonces yo le dije a ellos, y sábado cuando me dejaron, ustedes lo que son unos ladrones, yo voy a poner la querella, y hicieron así, borraron las cédulas, y borraron el voucher, donde yo les había mandado los cinco mil pesos, pero mi teléfono, deja todo grabado, no se borró, entonces yo por eso vine a poner la querella, al cuartel, que no se dejen engañar, que cualquier cosa que ellos vean, que llamen a su hermana, que llamen a otra persona, a ver si es verdad, porque a mí me pasó, y así le puede pasar a otra gente, y le ha pasado a muchas personas más, también.